Bueno, Bernardo, lo acabamos de ver llegar recién en un vuelo de bautismo, como hacen habitualmente. Sí, sí, un vuelito. Fue un vuelo de más o menos 30 minutos que volamos sobre el lago Epuyén, el lago Puelo, y bueno, y dimos unas vueltitas por el Pedregoso. ¿Cómo se ve desde allí el paisaje? Sí, perfecto. Muy lindo, es una mañana hermosa, muy poca turbulencia, la verdad, muy placentero el vuelo. ¿Es un día apto para este tipo de actividad? Sí, 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 es un día apto, y más a la mañana, que se disfruta más porque hay menos turbulencia. A la tarde sabe haber un poco más de movimiento. Bueno, en general la gente se acerca, pregunta, ¿cómo ha sido esta temporada para el Aeroclub y los vuelos de bautismo? Ha sido muy buena, el Aeroclub ha recaudado un dinero que le hace muy bien, también tuvimos acá el circo que nos hizo un beneficio económico, también la fiesta de lúpulos nos dio otro beneficio, no muy grande, no lo que nosotros queríamos por ahí, pero el club así está mejorando un poco. Este dinero me imagino va a ser próximamente invertido, ¿cuáles son los próximos proyectos? El primer proyecto que tenemos es ver si Camusi nos autoriza a cruzar el gas natural acá, es un proyecto que tenemos hace bastante tiempo, y queremos ver si podemos hacer el cruce de gas de la avenida San Martín para este lado, estaría espectacular. Queremos cambiar el portón del hangar, queremos hacer un portón allá en la entrada, o sea, tenemos varios proyectos que la Comisión está analizando a hacerlo. Con respecto de los vuelos de bautismo, ¿en qué horario se realizan? ¿Qué días? Hay que arreglar, como estoy yo y otro más, nada más volando, ahí tenemos los teléfonos en la vidriera del aeroclub, y la persona interesada en volar que llame, y nosotros nos acercamos, yo o el otro piloto, y lo llevamos a dar un vuelito acá, que es hermosísima la zona para volarla. Bueno, cuéntenos cuáles son las condiciones para volar, ¿qué requisitos hay? No, este avión puede llevar dos pasajeros, ¿no es cierto? Entonces, el vuelo más corto que hacemos es de 20 minutos, y lo cobramos 450 pesos. Es bastante barato para lo que es la aviación y los costos que hay, ¿no? Lo que queremos es que la gente vuele, que disfrute también mirando desde arriba lo que es este panorama bellísimo que tenemos acá, que somos unos afortunados de vivir en la zona, ¿no? Bernardo, entonces llamar al teléfono, ¿y cuál sería el horario entonces más propicio para salir de paseo en esta aviación? A la mañana o a la... todo el día, si está bueno como hoy, todo el día está bueno, y pueden llamar al 461-0614, ese es el teléfono que tenemos habilitado para tomar todos los vuelos que quieran hacer, la gente, es un lindo paseo, es más seguro que andar en vehículo en la ruta, porque la verdad es esa, y bueno, los invito a quien quiera venir a acercarse al aeroclub y volar, es algo muy, muy lindo que la gente puede hacer. Gracias. Gracias.